Bueno, ya estamos aquí, miren, se acuerdan lo que estaba haciendo anteriormente, ya tenemos el resultado que andaba buscando. Ustedes este postre lo pueden hacer con cualquier tipo de fruta, lo pueden hacer con manzana, con fresas, con uvas, con kiwi, con lo que ustedes tengan en casa. Es simplemente colocar un poco de vino blanco o vino tinto, dependiendo de la fruta que estén utilizando. La fruta bien picadita, azúcar morena y yo aromaticé con un poquito de menta para agregarle un poquito más de frescura al postre y listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar una gelatina aquí en un poco de agua. El agua pues tiene que estar un poquito tibia ya para que la comencemos a deshidratar. Y lo tenemos ahí. Y esto lo vamos a dejar ahí reposando para que se nos active por unos minutitos. Luego, yo ya tengo aquí los dos vasos que voy a utilizar. Vamos a colocar en un procesador un poco de galleta tipo María. Vamos a agregarle un poco de azúcar. Aquí de esta forma. Y eso lo vamos a procesar. ¿Ok? Miren, aquí ustedes también le pueden agregar, si ustedes gustan, un poquito de margarina. Yo no le voy a agregar la margarina, yo solo quiero el polvito. Pero ustedes lo pueden agregar, si quieren. Y aquí luego vamos a hacer esto. Miren, en las copas donde vamos a presentar los postres, vamos a colocar la galleta. Miren, aquí vamos a poner un poco más. Y vamos a colocar acá también. Ahí. Vamos a colocarlo todito. Miren, aquí vamos a poner un poco más. Y vamos a ir haciendo una pequeña presión. Ahí. Entonces le pueden agregar un poquito de mantequilla María o margarina para lograr que se quede como una galletita, ¿verdad? Pero ya eso es si ustedes gustan. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar nuestro queso crema. Hoy sí lo vamos a utilizar para un delicioso postre. Miren, nuestro delicioso queso crema Essential Everyday. Entonces, hoy vamos a ver otra opción de uso. Un postre súper, súper rápido. Entonces, vamos a colocar ya en el procesador. Miren, ya un poco del queso. Ahí. Entonces, vamos a agregarle... El queso. Y este postre, obviamente, ustedes lo pueden hacer de los sabores que ustedes quieran. Pueden utilizar galletas de chocolate. Pueden utilizar fruta. Pueden hacerlo de chocolate igual. ¿Verdad? También queda muy, muy, muy bien. Y luego vamos a agregarle ya la gelatina. Que ya tenemos aquí deshidratada. Miren, lo que me gusta de este postre es que no se utiliza horno. Entonces, queda muy bien para un postre rapidito, un postre bajo en costo. Porque ahí no va a utilizar electricidad. Obviamente, sí va a utilizar electricidad, pero no la de un horno, que es lo más caro. Ahí. Y esto lo procesamos. Aquí el color no me va a salir blanco. ¿Por qué? Porque estoy utilizando azúcar morena. Entonces, por eso le va a bajar el color a un color como el que estamos viendo. Si ustedes utilizan azúcar normal, pues, le va a quedar blanco. Le puede agregar una cortita de limón también, si ustedes gustan. Le pueden agregar, si lo van a hacer de galletas de chocolate, ahí le pueden agregar una galleta de chocolate también, para que queden así los pedacitos. Y luego, una vez que ya tienen la cremita, simplemente lo sirven. Sirven. Y le sirven también igual la mermelada de fruta que hicimos, que en este caso, pues, nosotros utilizamos los que son arándanos. Y lo llevan a la refrigeradora. Por unas dos horas, a que se les ponga ya, como gelatina, el relleno. Y vamos haciendo la presión con la cuchara. En vez de azúcar, también pueden utilizar lo que es leche condensada, ya para endulzarlo. Y tenemos ahí, miren. Luego, vamos a terminar con la fruta que tenemos acá. Aquí encima. Ahí. Y miren, luego al finalizar, le pueden agregar ya unas hojitas de menta. Podemos agregarle también igual de la fruta que ustedes hicieron o si lo hicieron de galleta, los pedacitos de fruta y listo. Y ahí tenemos ya nuestro delicioso postre. Yo me voy a quedar aquí, mientras ustedes ven los ingredientes en pantalla. Vamos a limpiar también igual el vasito. Que igual, siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, porque, obviamente, como estamos rellenando, para que no se nos vaya a ensuciar. Y miren, ahí nos va quedando ya este delicioso postre del día de hoy. Un postre súper rápido para que usted siga consintiendo a su familia, como siempre les digo, con mucho, mucho amor por medio de la cocina. Vamos a colocar los ingredientes en pantalla, mientras yo me quedo acá haciendo ya el otro vasito. Que igual, quitamos el relleno, colocamos el relleno. Miren, y recordarles también igual que nos sigan en las redes sociales para que ustedes vean paso a paso siempre todas estas delicias que hacemos para usted allá en casita. Y con esto ya llegamos al final de la primera receta del día de hoy. Espero les haya gustado. Por mientras, nosotros continuamos con más de Café Caliente.